¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy pero que muy importante en el canal Hoy, amigos y amigas, vamos a ver a la nueva operadora que viene para esta primera temporada de este año 7 En este vídeo vamos a ver tanto armamento como su habilidad Vamos a probarlo todo y os voy a explicar qué hace cada cosa y sobre todo también un poquillo de su historia En qué está inspirado a este personaje Para comenzar el vídeo, chavales, vamos a empezar hablando un poco de su historia En qué se han basado para hacer a esta operadora, que por cierto, es defensorna Pero, con vuestro permiso, tengo aquí un bloque de notas que voy a empezar a leer Porque la verdad que hay detalles bastante interesantes que quiero que sepáis de esta operadora Que la verdad que está bastante, bastante interesante Y es que en este caso, Azami se inspiró en policía de seguridad japonesa Un policía no normal y corriente, sino en este caso, ella era seguridad privada Básicamente un guardaespaldas de toda regla Por eso, en este caso, su vestimenta, ¿vale? Por eso su vestimenta es un poco más diferente de lo normal Y la verdad que está bastante, bastante guapa Y sobre su máscara, es para darle un poco más de misterio, ¿vale? Dentro de un futuro se enseñará su cara Pero de momento no De momento, eh... se queda así Bastante misterioso todo Pero sí que es cierto que, bueno Por la vestimenta que lleva, la máscara, por qué la lleva y todo esto Básicamente porque es seguridad privada Y, eh... para darle un poco más de misterio al personaje Sobre su habilidad, se llama Barrera Kiba dentro del juego En la realidad, se llaman kunais Que son como unos cuchillos que se lanzan Son arrojadizos Pero en este caso, pues, le han querido llamar Barrera Kiba Básicamente lo que hace es Dispositivo que lanza un gas que se solidifica Y crea un parche en la pared Para que os hagáis una idea, es tipo castle Pero se puede romper de tres culatazos Eso sí, es inmune a lo que son los tiros Las balas Y también se puede romper con explosivos Ahora lo veremos más en detalle Su habilidad dentro del juego En una partida, no os preocupéis Pero quería darle una introducción al personaje Ya que creo que es bastante, bastante interesante Y necesario Sobre su armamento En este caso tenemos dos armas principales El fusil, bueno, su fusil de asalto En este caso de Kazkan y Tachanka De los rusos, básicamente Y en este caso tenemos también la escopeta De los italianos de Alibi y Maestro, ¿vale? Una escopeta que la verdad que no creo que se vaya a utilizar Con este personaje Pero en este caso el chufusil La 9x19 de Tachanka y Kazkan La verdad que es bastante, bastante buena arma Y por supuesto se va a utilizar muchísimo con este operador Va a ser su arma principal que se va a utilizar siempre Como secundaria en este caso tendríamos la de 50 La de Serigal que conocemos todos Que tiene, si mal no recuerdo Valkyria, Knock y Blackbird, ¿vale? No sé si algún personaje lo tendrá más En este caso de utilidad tendríamos Alambres de espino y granados de impacto Bastante interesante Yo creo que se utilizará más con este personaje A lo mejor los alambres de espino Ahora veréis el porqué Y en este caso de velocidad y salud Es 2-2, ¿vale? Es un blindaje bastante normalito Es un personaje que corre bastante No es pesado Y la verdad que se hace bastante, bastante divertido de jugar Vale, ya estaríamos en la partida, chavales Y esta sería la habilidad En este caso los kunais de Azami Tiene pues una animación bastante, bastante interesante Que hace simplemente pues manteniendo pulsado la habilidad Aquí lo estaríais viendo Y también pues cuando cambias a la habilidad Pues también te hace como un breve amagón Que la verdad que está bastante, bastante guapo In-game pues en este caso vemos los guantes coloridos en amarillo Que la verdad que está bastante, bastante interesante Y tenemos un total de 5 kunais 5 kunais que no nos dan desde el principio de la ronda Se van recargando poco a poco, ¿vale? Pero, bueno, lo que hace esta habilidad es básicamente lo que os he comentado antes Básicamente lo ponéis en una superficie Esta habilidad trata de, en este caso en cuanto Entra en contacto con una superficie Se despliega, ¿vale? Y genera pues algo bastante, bastante guapo Que vais a ver a continuación Que es básicamente pues esto Una pared que parece de piedra Que básicamente pues como digo Es indestructible a lo que son las balas Y se puede romper por supuesto A culatazos o, bueno, con explosivos Bastante, bastante fácil Como digo son 3 culatazos, ¿vale? Pero igualmente aunque le metáis 2 culatazos Sigue siendo inmune a lo que son las balas y demás, ¿vale? Esta habilidad es bastante, bastante interesante Porque claro, podéis pillar algún que otro pixel Bastante, bastante guapo Por cierto, podéis tapar literalmente puertas enteras Si queréis, tener en cuenta que son 5 kunais en total Así que si queréis parar, si queréis, yo que sé Yo que sé, literalmente queréis tapar una puerta entera Lo podéis hacer Pero sí que es cierto que este personaje está más hecho pues Para coger ángulos, para retener a los atacantes En zonas en concreto Y fijaos pues la, la, bueno La cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Con este personaje te puedes tumbar aquí Puedes tapar lo que es la puerta entera si tú quieres Vamos a probarlo ahora, ¿vale? No se puede recoger De hecho podéis poner una puerta encima Esto no lo sabía pero lo podéis hacer, la verdad Ah, mira, se rompe, ¿vale? Bueno, pues esto no lo sabía, la verdad Pero bueno, dime tú Cuando haya una habilidad de este estilo puesta Los kunais de él a quien va a ser el listo Que va a poner una puerta ahí Yo creo que muy listo no tienes que ser ¿Vale? Puedes romper, por ejemplo, la pared esta Y lo puedes poner en paredes Puedes hacer lo que tú quieras, ¿vale? ¿Cómo se rompe? Lo vuelvo a repetir Siendo atacante lo puedes romper con culatazos O con explosivos De otra manera no se puede romper Y como digo, actúa en cuanto entra en contacto con las superficies Si os dais cuenta es un círculo Y tenéis que jugar con esto ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, lo pones en el suelo Oye Pablo, ¿qué tal? Que quiero poner esto aquí Pues lógicamente no se te va a quedar bien del todo ¿Por qué? Porque como digo, es un círculo Realmente Si tú, por ejemplo, quieres tapar esta puerta Lo que tienes que hacer es ponerlo en un marco de la puerta Para que el círculo se expanda Si tú lo pones en el suelo O lo pones, yo me sé ¿Qué sitio? O aquí, ¿vale? Aquí, literalmente se va a expandir para izquierda y derecha Para que os hagáis una idea ¿Vale? Bueno, lo pruebo para que lo veáis Lo pongo en el suelo Y fijaos lo que pasa Lógicamente el círculo se expande Pues a donde lo hemos tirado ¿Vale? Que es hacia el suelo Pero sin embargo Si nosotros lo tiramos a un marco de la puerta El círculo se va a expandir para la derecha ¿Vale? Para que cubra O tape, mejor dicho Toda la puerta ¿Vale? Con esto, en este caso Evitamos a que los atacantes o enemigos Puedan ver dentro de lo que es el objetivo Y que también, pues, tengan que hacer ruido Tengan que romperlo Para que puedan entrar ¿Vale? La verdad que eso está muy, pero que muy guapo Me he metido en una caza del terrorista Para que podáis ver esta habilidad En funcionamiento Básicamente para que podáis verla Pues como puede actuar En este caso contra bots ¿Vale? Y básicamente lo que os digo Sobre todo esta habilidad Se va a utilizar pues para cubrir zonas Si queremos cubrir al rehén En este caso Pues hacemos esto Y se abre pues mal Lógicamente, Pablo Es que tú también no eres muy listo La verdad Las cosas como son Pero bueno Básicamente lo que os digo Se suele utilizar pues Para cubrir zonas Para tapar puertas Ventanas Yo creo tapar esta ventana Pues lo que hago Que es básicamente Poner esto primero Lógicamente Si no pues la verdad Que se complica Lo podría poner en el marco Pero por ejemplo Podría hacer esto Y tapamos toda la ventana ¿Vale? Ya no nos pueden matar desde ahí La única forma que tienen De vernos desde esta ventana Es en este caso Pues rompiendo eso Para que seáis una idea ¿Vale? Vamos a poner esto En las puertas Para que veáis como funciona Pero la verdad Que es bastante interesante Hay que cogerle Hay que cogerle El tranquillo al personaje Y tal No es fácil Ya os lo digo Hay que saber Como funciona la habilidad Para que realmente Os deis cuenta De donde es mejor Ponerlo Y donde no A mi todavía me cuesta Y eso que ya llevo Pues eso Una horita jugando Con él y tal Pero lo que os digo Fijaos Como se quedan en este caso Los estes Y nosotros Lo podemos matar fácilmente Pues desde Los pies Desde la zona de abajo ¿Vale? La verdad que está muy guapo Este personaje Es un personaje Que me gusta muchísimo Veremos a ver como Pues como actúa ¿No? En una partida normal Y corriente Pero lo que os digo Literalmente Fijaos Es que no me puede disparar No me puede disparar Amigos Es que es una completa locura Fijaos Entonces Es una completa maravilla ¿No? Y como digo Tenéis que jugar con eso Con que realmente Esto es un círculo Y si queréis que se abra Para un lado O para el otro Pues lógicamente Tenéis que tener en cuenta Que necesita una superficie Para poder hacerlo ¿Vale? En este caso Yo quiero ponerlo Yo que sé Aquí ¿Vale? Por ejemplo Para que se abra a mi izquierda Y poder cubrirme Todo esto Pues yo lo que hago Que es ponerlo aquí ¿Qué va a pasar? El círculo se va a abrir Hacia la derecha Por abajo se va a romper Lógicamente Se va a abrir por la izquierda Y por arriba ¿Vale? Vamos a probarlo Fijaos ¿Vale? Y literalmente tenemos Toda esta zona Para cubrirnos Sin peguear Literal Es una completa locura Y tenemos un total De 5 Creo que abajo En los comentarios Me digáis Si esto pensáis Que está roto ¿No? Yo la verdad Que todavía no lo he probado En partida contra gente Pero sinceramente Me parece Un operador muy guapo Un operador muy tocho Un operador que puede dar Muchísimo juego Y que realmente puede jugar Dentro o fuera de punto También principalmente Se ha hecho Yo creo Para Para ayudar al equipo En general Tú al fin y al cabo Puedes poner una protección De este estilo E irte a romear Tranquilamente O puedes poner tu habilidad E irte a A romear Tranquilamente No sé Es una completa locura La verdad Que está muy Pero que muy guapa Y como digo Si queréis romperla Lo único que tenéis que hacer Despegarle tres culatazos Y ya La conseguís romper ¿Cómo se puede romper De otra manera En las ventanas? Es una cosa curiosa Por ejemplo Vosotros si queréis Podéis romper la ventana ¿Vale? No hay ningún problema Lo podéis poner igual Pero como digo Pero como digo Si como atacante ¿Cómo puedes romper Aparte de con culatazos Y explosivos Esto Básicamente Puedes entrar directamente Si tú quieres ¿Vale? Puedes hacer rappel Y puedes entrar directamente No hace falta que Lo rompas con culatazos O explosivos Lo rompes en cuanto entres Para que os hagáis una idea ¿Vale? Así que Nada Básicamente eso Chavales Una breve explicación De lo que hace En este caso Esta operadora En defensa Es defensora Por supuesto Un armamento Bastante Bastante interesante El que tiene Creo que abajo en los comentarios Me digáis Que os ha parecido La verdad que a mi Primeras sensaciones Son bastante Bastante buenas Estoy grabando esto El primer día Que me han dejado Pues los hebreos y tal Así que realmente Tampoco os puedo dar Mucha más Mucho Otro punto de vista Diferente al que estoy dando Así que nada gente Un placer como siempre Como digo Abajo en los comentarios Dejarme Que os ha parecido Este personaje de primeras Y como digo Hoy día 19 Tendréis mucha más información Sobre la nueva temporada 1 Que viene Para este año 7 Un placer como siempre Y nos vemos Para el próximo vídeo Que no quedará mucho Para ellos Ya sabéis que cada 30 40 45 minutos Publicaré nuevo vídeo De esta nueva temporada Nos vemos gente Chao chao Adiós